Hola, acá estamos viajando a Malargue Este es el ingreso a la Laguna Encantada Vemos las banderitas 6 kilómetros de Los Molles, 60 en la ciudad de Malargue La Laguna Encantada En medio de los cerros Por ahí un patito Se lo contó temprano Fuiste toda mi vida Yo te amé sin medida Y es por eso que ahora vuelves Arrepentida Ahora se perdieron Ah, acá se ve, acá Ahí está, mira Ahí salió el sol un poquito Ahí abajo Justo cuando sabes que alguien más llegó Y con sus caricias me jure este llanto Ah, sí, sí No, es igual, le da el sol Lo que ya está Es igual No buscas razones El tonto fui yo Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperas Y dejarte de que yo por ti me moría de ganas Fuiste toda mi vida, yo te amé sin medida Y es por eso que ahora vuelves a arrepentir Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas Y dejarte de que yo por ti me moría de ganas Fuiste toda mi vida, yo te amé sin medida Y te amé sin medida Que jovenito, que jovenito, que jovenito, yo te amé sin medida Arrepentida El valle y las leñas Las pistas Todo complejo Era para mí el cariño más bonito que en la vida conocí Fue su corazón tan grande como el mismo sol Que un día me diera abrigo a mi existencia Tuve que partir y apenas resistí a caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar Y mordí mis labios para no llorar Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho, en mi pecho, en mi pecho te quedaste para siempre El traje que te viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita cuánto añoro estar contigo Sin ti en esta soledad estoy muriendo Yo no entiendo Yo no entiendo Como solo se vio Que destino de tus brazos me arrancó Y arriba México Y arriba México Que en mi pecho, en mi pecho, en mi pecho, en mi pecho, en mi pecho Yo no entiendo Como sucedió El destino de tus brazos Me arrancó Si te vas no puedo conocer la libertad No me queda nada del camino por andar Solo tu mirada como el fuego apagará Este frío Si me faltas la mañana nunca llegará El silencio duela como el mar en tempestad Tienes que saber que nadie ocupa tu lugar Si me faltas Si te vas el sol serás imbécil a Dios y tanta claridad será tan solo ilusión Si no estás mi piel jamás sentirá mi calor y yo me encontraré sin más en la perdición Si te vas del mar Si te vas serán cien años más después Si te vas el soledad Si te quedas todo mi dolor se olvidará Este viernes No te alejes más No te alejes más